Y nuestra reflexión de hoy en Noticias Capital la tiene la cantante Adriana Lucía. Yo creo que esto tiene que servirnos para reconocer un país que necesita cambios estructurales, para un mundo que necesita cambios de estructura, cambios de conciencia, cambios de pensamiento. Esta sociedad necesita gente valiente y comprometida. Los músicos tendríamos que cuestionarnos qué le estamos ofreciendo a las personas que escuchan nuestra música, qué le estamos aportando. La gente que escucha, ¿cuál es su responsabilidad en escoger lo que escuchan? En darle valor a lo que hay que darle valor. ¿Cuál es la responsabilidad de los medios? El rating, que funciona, que no funciona, que nutre, que no alimenta. Yo creo que este es el tiempo. Este es el tiempo donde todos, absolutamente todos, deberíamos cuestionarnos en nuestro papel para contribuir al cambio de conciencia y al cambio de pensamiento de esta sociedad.